Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Y a mí que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me ram, 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 debollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrepentir.